¡Buenos de todos! Soy Warrior y bueno estamos... ¡epa! Estamos en GTA V, ¿vale? Pero bueno, es un vídeo con visiones de... de taxista, ¿vale? Que bueno, por hacer algo mientras que explico lo que tengo que explicar. Más que nada por no poner mi cara fea, bueno pues... Eh, que yo quiero hacer un... Más que nada por no poner mi cara, pues bueno... Porque no es lo mismo, pues pongo esto de taxista hasta... Bueno, deciros una cosa, ¿vale? Que ahora mismo... Bueno, no hay más. Eh, de aquí unas horas, eh... Mi primo Rubez, Necro... Depende de si lo conocéis del Fexhocker o de... O de su canal de Necrodofus y... Y bueno pues, va a venir hoy, viernes día 5, ¿vale? Eh, este vídeo lo subiré mañana, o sea, sábado 6. Así que bueno, que ya estará, ¿vale? Eh, ya estará... Eh, aquí en casa cuando suba este vídeo. Y cuando lo veáis... Eh... Y bueno pues... Pues nada, que... A partir de hoy o mañana... Porque este vídeo, bueno... Me lo voy a pensar si subirlo hoy... Día 5 o mañana, día 6. Porque ahora mismo estoy... Subiendo... FIFA, ¿vale? Que es el vídeo que viene antes de este, como... Puedes ver. Y bueno pues... No sé si subir este vídeo esta noche, ¿vale? A la hora de mañana. Eh, no sé si subir este vídeo esta noche o... O... O ya mañana, pero bueno... Eh, deciros que mínimo, mínimo de... Eh, o sea... Hoy viernes, sábado, domingo y lunes, esos días... Que es el puente, ¿vale? Pues... Aquí en España, si alguien me viene fuera de España... Cosa difícil que... Pero bueno... Si alguien me viene fuera de España, que aquí es fiesta estos 3 días o 4... O no sé cuántos son... Bueno, igual, 3 me parece, sí, 3. Y... Y bueno pues... Pues nada, pues... Eh... Va a estar mi primo aquí, en casa. Y bueno pues... Mínimo, mínimo voy a subir un vídeo al día... Eh... Porque... Voy a grabar mucho... Y bueno, y si... Tengo pa subir un vídeo al día, lo haré... Eh... Porque bueno pues... Eh... Que no, que está sin pagar, el hijo puta, eh... Le tengo 40 tiros en la espalda... Lo voy a apuñalar, eh... Que lo sepáis. Que lo sepáis que lo voy a apuñalar... Sí... Está ahí sin pagar... A un taxista de la Wesco... Sí, 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 sí... Bien, bien... Y nada, y que eso que... Bueno, ya he pegado un tiro, acá acabo más rápido, tío... Ah... Lo tiene que matar... Bueno, igual... Que bueno pues A lo mejor subo más de un vídeo al día Y bueno puede que los vídeos Depende de lo que grabemos Puede que se alargue hasta Porque no da por grabar mucho No voy a subir 30 vídeos al día Entonces pues los iré guardando Realizando y editando Y bueno pues Ya iré haciendo Todo así que a lo mejor Subo dos vídeos al día Durante estos días O a lo mejor subo solo uno Y me guardo vídeos hasta De aquí a dos semanas Yo que sé O a lo mejor grabamos poco Quién sabe Pero bueno Decíos también que Que bueno que Que grabaremos también Perfect Soccer Si se puede Vale porque bueno Normalmente donde grabamos Perfect Soccer Están las piezas ocupadas Vale Y Y nada como están ocupadas Pues como prenderéis Lo podemos grabar Pero bueno si están libres Un día que vayamos Intentaremos grabar Perfect Soccer Y bueno pues Pues eso Que tengamos grabar Y bueno lo otro También quería deciros Que tengo muchas cosas que deciros O sea el vídeo se va a hacer Putamente Largo Que Que bueno Que Ahora en GTA Online Vale Tengo dos en casa No la he dejado el vecino Bueno estoy muy constipado Como podéis comprender Ehh Comprobar Y bueno Pues No lo tenéis en cuenta Si hablo así un poco Comentado o no Llevo ya de agosto Constipado No me lo explico Estamos a diciembre Sabes Pero bueno llevo de agosto Constipado Y que es muy el tema Ehh Mi vecino me ha dejado El El grande Foto 5 Ehh Otro vale Yo tengo el mío Y el que nos ha dejado el vecino Y entonces podemos Podemos jugar Mibolo y yo a la vez Ehh Online Así que grabaré muchísimo También de GTA Con mi mano Y con mi amigo De Kille Vale El fio de Kille Que es el que me Dijo La idea De subir De subir Ehh GTA Ehh Carreras Y bueno pues yo lo hice Y la verdad es que ha tenido Ha ido bastante bien O sea No he pasado nunca De las 20 reproducciones Y los 3 últimos vídeos Que he subido Superan los 30 Y bueno pues Le doy la gracia Desde aquí Sigo este vídeo Y que bueno Que seguiré subiendo carreras online Pero también Ehh Y grabaré eso Grabaré liándola Y bueno Les hemos puesto Los 3 Ehh De Kille Bueno Se llama Cristian Vale Ehh Mi hermano y yo Les hemos puesto Los 3 Les hemos puesto De moteros Vale Por una cosa que hicimos ayer Hicimos una misión Ehh Online Y bueno pues Por ser esa misión Tenemos que robar En la playa La metanfetamina Y bueno Justo íbamos con los montos Y nos dio Por hacer el típico La típica formación De motores Osea De moteros De Que vamos Que va uno adelante Que sería como el jefe Y los dos de tres Así en forma de triángulo Vale Y nos gustó la idea Y entonces nos compramos Las motos Las harleys Esta Nos compramos los 3 Y nos vestimos de moteros Así que sepáis Que próximamente En el canal Tendréis Eso Tendréis A los moteros A los moteros Del GTA Online Así que Estar atentos Porque lo subiremos Y la liaremos Osea Ya hemos jugado De moteros Ya con eso lo digo todo Y la verdad es que Bueno muchísimo Y colía con la moto Ahí Tengo una idea Que tuvo mi hermano Y la verdad es que Está guapo Porque Que no sé Y luego Ir los tres juntos Cada uno En una moto Robando tiendas O jugando con gente Y que vengan a matarte La gente La peña Ahí en online Eh 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 Mierda No me acordaba Que llevamos pasajeros Que vengan a matarte La gente Y ir tres Y matarlos Ahí de moteros Como si fuésemos Una banda Buah Eso está guapísimo Me encanta Y eso Y subiremos eso Y Y ya chavales Voy a acabar aquí Y voy a dejar Al chaval este A un kilómetro y pico Un kilómetro Treinta Ahora Igual Pues Pues nada Pues Eso que Tenía que deciros muchas cosas Ya os he dicho Y bueno Intentaré subir más un vídeo al día Eh Lo voy a poner como prueba Pero Mientras que esté mi primo aquí Y epa Buah Acá me acabo de hacer Y Y bueno chavales Que Que si intentáis hacer eso Y bueno pues Hemos grabado mucho mucho Pues Oye Pues a la hora de dar Los vídeos con mi primo Y os cansaréis de ver los mismos Pero es lo que hay Yo también Supongo que si el suyo También saldré yo Y además de GTA Fifi y todo También subiremos Teofus Para la gente que le guste Y Minecraft Y de todo De todo lo que se nos ocurra Vale Y todo lo que nos apetezca Y nada chavales Voy a dejar este Tío aquí Vale Como no quiera apagar Lo voy a apuñalar Vale Así que nada Le voy a aparcar aquí El taxi Y Nada más Vale Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Que hablar aquí Favoritos Y Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y Adiós Adiós